Sí, la Palabra de Dios definitivamente tiene que tomar prioridad número uno en las canciones. Y como tú ya lo mencionaste, desde el principio al fin del servicio, la Palabra es prioridad. Una de las frases que he escuchado ya varias veces y que se me hace que es muy cierta dice, muéstrame tus canciones y te mostraré tu teología. Hablando acerca de lo que nuestras canciones en la iglesia muestran de lo que creemos, ¿verdad? Por eso es de que es muy importante hablar de lo que cantamos en la iglesia. Pero antes de eso, ¿por qué no empezar por qué cantamos en la iglesia? Y pues la Biblia nos dice algo al respecto, ¿no? Así es. Nosotros cantamos porque es parte de la instrucción que Dios nos da de alabarle a Dios a través del cántico, que le cantemos alabanzas a su nombre. Dentro de los Salmos hay mandatos específicos que se nos dan de cantarle alabanzas a Dios. Y un ejemplo de estos es el Salmo 47 que dice, Entonces, por el mandato que la palabra de Dios nos da, nosotros respondemos obedientemente y le cantamos alabanzas. Pero nosotros también respondemos obedientemente porque sabemos de quién estamos cantando. Sabemos a quién es que estamos cantando. Nosotros tenemos un conocimiento de quién es Dios. Y como lo dice el Salmo, el mismo Salmo este lo dice, canten alabanzas a nuestro Dios, a nuestro Rey. Entonces, eso quiere decir que el Rey nos conoce a nosotros y que nosotros también conocemos al Rey. Nosotros conocemos su poder, conocemos su autoridad, conocemos su soberanía y conocemos también su obra redentora en nosotros. Y esto no solo lo conocemos por lo revelado a través de la palabra, sino que todo lo que es Dios y lo que Él ha hecho es una realidad en nuestras vidas. Entonces, por eso es que nosotros alegremente, agradecidamente y obedientemente cantamos y cantamos alabanzas a Dios. Y dijiste unas palabras claves ahí. Ahorita, una de las primeras que captó mucho mi atención fue el responder. Y si hacemos esto en un paréntesis en nuestra iglesia, aquí en Vida Abundante, cada domingo comenzamos con lo que le llamamos un llamado adoración. Así es. ¿Verdad? Que en realidad, a través de los años, no lo hacíamos antes. Quizás empezábamos con alguien, no sé, usualmente yo que ya llevo años dirigiendo ahí. Y, eh, están contentos todos y bien, sin pensar en las situaciones de las personas, ¿no? Así es. Vamos a cantar o sin explicar por qué. Y este, por eso es importante. Por ejemplo, ese sería un versículo que tú usarías en un, en un llamado adoración, ¿no? Definitivamente, sí, sí. Absolutamente, sí. Este, invitarle a la gente, canten, 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 este, pero dándoles una razón por la cual cantar. Sí, es porque la palabra de Dios nos dice que lo debamos de hacer. Exacto. Y, este, algo que a mí, este, me dio una cachetada hace como unos dos años, fue, este, aparte de un entrenamiento que fui, este, y la persona que estaba dando entrenamiento, este, Bob Coughlin, muchos lo conocen, este, hizo una pregunta a todo el cuarto, ¿no? Y dijo, hey, ¿cómo llegaste tú a, o cómo, cuéntanos tu testimonio, ¿no? De cuándo conociste de Cristo. Y, 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 pues, muchos nos fuimos a, como decimos nosotros, tristemonios, ¿no? Cuando decían, cuando decían, no, pues yo era este tipo de persona, pero Cristo me cambió y todo. Sí, sí. Ah, y creo que ninguno de las 15, 20 personas que estábamos ahí, ninguno le dimos la respuesta correcta, o sea. Lo que él esperaba. Lo que él esperaba escuchar. Pero creo que eso fue parte del, del punto del entrenamiento, ¿no? Y él nos hablaba de cómo el evangelio tiene que estar presente en todas las canciones que cantamos. Muchas veces cuando la iglesia escucha el evangelio o las buenas nuevas, piensan en el momento cuando recibieron a Cristo. Y muchos han, o hemos, vamos a decir, cometido el error, este, de pensar que eso fue nomás el principio de nuestra fe. Sí, sí. Y algo que nomás conocimos ahí, pero después nos vamos en busca de cosas más profundas, ¿no? Sí, sí. Entonces, este. Puede pasar, sí. Puede pasar, ¿verdad? Entonces, este, al menos en la adoración, el cantar el evangelio es importantísimo. Este, porque le recuerda a la gente, en realidad, de quienes somos. Así es. Y de quienes fuimos, este, pecadores al principio, sin, sin esperanza. Y este, y ahora encontrados por Cristo, redimidos, justificados por él. Así es. Y ahora esperando que su regreso y este, y sabiendo de que tenemos vida eterna en él. Así es. Este, ¿tú qué piensas acerca de cantar, vamos a decir, este, cuando estamos hablando de cantar el evangelio, de la importancia de las letras o de, o de lo que proclamamos en medio de las canciones en cuanto a eso? Sí, pues, como tú ya lo dijiste, es el, la, el, el cantar el mensaje del evangelio es algo demasiado importante. Porque, y como tú ya lo dijiste al principio, a veces, este, no sabemos cómo las personas vienen, en qué, en qué estado de ánimo pueden haber venido, haber llegado al servicio. Entonces, a través de la, a través del cántico, del mensaje del evangelio, las personas son recordadas de, de qué es lo que Dios hizo. A veces las personas pueden entrar como en un estancamiento, por decirlo así. Las personas ya han encontrado confianza en Dios, han entrado como en un ritmo, por decirlo así. Y, y están como, a veces, casi como funcionando en sus propias fuerzas, ¿no? Entonces, el mensaje del evangelio les recuerda de que, de, en el estado en el cual ellos se encontraban. En realidad, ellos no pudieron hacer nada para justificarse, no podían hacer nada para salvarse. Y a veces es algo que, que, que se les olvida a la gente. Se nos puede olvidar a todos. Y entonces, es muy importante que, que el mensaje del evangelio les recuerde específicamente esa parte de que Dios lo hizo todo. De que es Dios el que los acercó a Él. Y es por eso que ellos están en relación con Dios. Por eso es que nosotros estamos en relación con Dios. Y esto trae, en realidad, un enfoque a la grandeza de Dios. El que tú, el que tú cantes el mensaje del evangelio, esto trae un, un reenfoque a la persona. De dejar de enfocarse en sí misma y enfocarse en Dios. En lo, en lo grande y misericordioso, justo, santo, poderoso que es Dios. Así es. Y tristemente, hemos, no vamos a decir, hemos perdido muchos de nosotros ese enfoque en veces. Sí. Y lo digo hemos al contarme yo como parte del grupo de personas que, que escogen canciones para cantar en una iglesia. Vamos a decir, ahorita todo lo que, este, para, todo lo que cantamos en nuestra iglesia, pues es una responsabilidad que me cae a mí. Entonces, vamos. Es algo que antes, al yo crecer en esto, empecé, pues, muy chavo. Pero ya, ahorita ya, ya no estoy tan chavo. Entonces, ya tengo mucha experiencia en eso. Pero yo pensaba, no, pues, tres canciones rápidas. Sí, sí. Dos canciones lentas. Y, en realidad, le ponía más. Un buen combo. Sí. Le ponía más atención al, al ritmo de la canción que a lo que estaba diciendo en realidad. Sí, sí. Y, como tú dijiste ahorita, este, muchas veces, hay muchas canciones que están muy enfocadas en nosotros mismos o que, y que de repente mencionan a Jesús y todo. Y, y, pues, no son canciones congregacionales, si le podría yo decir así. Este, por eso es de que, ah, es muy importante, ah, si hay alguien escuchando este, este video, o viendo este video, digo, este, y tiene esa misma responsabilidad del animarles a, a, a nutrir a la iglesia. Así es. De, del evangelio. A poner esas canciones, este, que la iglesia aún puede cantar en momentos de dificultad. Muchas veces, ah, y tú has estado en, en el, en el púlpito conmigo por ya varios años también, este, ah, gente viene y no trae ganas de cantar. O sea, la, la, ya sé que seas muy temprano o no sé y, este, pero por eso es la importancia de la, vamos a decir, el, el llamado adoración. Sí. Trae el enfoque. Así es. Y nos quita la, me quita a mí la, la responsabilidad de tratar de animar a la gente. Porque yo que les puedo decir, cántale a Dios porque es bueno o cántale a Dios porque, porque esto, pero, ah, que es, que es cierto. Pero cuando lo leemos de la escritura y leemos un, un llamado de, de que, eh, Dios nos está llamando adorables. O sea, ¿qué, qué, qué más importante? No, no, no una persona cualquiera como yo. O sea, que diga, hey, vamos. O sea, sino, este, Dios nos está llamando a adorarle y, o sea, y es un mandamiento también. O sea. Así es. Y nos queda a nosotros como pueblo, pues, responderle. Así es. Este, una cosa más, este, yo estaba, el otro día estaba pensando en, este, me estaba recordando más bien, o sea, de, de una canción que tocamos nosotros, este, hablando de la importancia de lo, de lo que cantamos, ¿no? Sí. Una canción que cantamos y dice, se llama Dame a Jesús, este, y tiene una, una línea, este, enfocándonos hacia el futuro, ¿no? Este, ahorita lo voy a tratar de repasar en mi mente, ¿no? Dice, de polvo a cenizas, sé que mi vida va, más tengo mi vista en la eternidad. Y yo sé que un día estaré ante ti, este, ya se me olvidan nuestras propias canciones. Este, este, está poniendo enfoque en la eternidad. La línea es esta, dice, ahí no habrá más llanto, ni enfermedad. Y yo podía ver en la congregación personas que yo sé personalmente que están lidiando con enfermedad. Y este, y al poder ver yo que ellos estaban cantando eso con, con la esperanza de saber que, de que en Cristo un día vamos a estar completos y sin enfermedad. Y poniendo esas letras en, en la, en las labios de la congregación, de ponerse enfoque en Cristo, es algo que, vamos a decir, no, de, tenemos. Muy cuidadosos al escoger una canción, este, y poner esas, pero en ese aspecto fue algo bueno, o sea, poner algo, una esperanza, este, de, de la esperanza de Cristo, ¿no? Esperanza de vida para, para, para nosotros, este, y por eso es de que me recordé ahorita de eso, o sea, la importancia de, del cantar. O sea, pero, ¿qué dirías tú acerca también, este, de, vamos a decir, este, animando a la iglesia a cantar? Bueno, ya, ya, ya lo dijimos eso un poco, ¿no? Pero, sí, sí. Pero aún un poco más, este, yo sé que hay veces de que no nos sentimos con ganas de cantar, pero, ¿cómo animarías tú a la congregación en eso? Pues, con eso del ánimo, como tú ya lo dijiste, definitivamente es la, la palabra de Dios es la que, la que de verdad hace que tu corazón reconozca la razón por la cual tú es, tú has de cantarle a Dios, tú has de alabarla a Dios. Entonces, por eso es muy importante que nosotros le presentemos la palabra de Dios a través del cántico. Y, en realidad, algo que me ha gustado mucho escuchar recientemente es de que es a través del cántico que también nosotros podemos enseñar la palabra de Dios a través de la forma que nosotros exponemos las canciones. En realidad, las canciones pueden servir, si lo hacemos en una forma muy precisa, las canciones pueden también ser utilizadas como, como un comentario bíblico, si lo, si lo puedo decir así, de que estás explicando a la palabra de Dios a través del cántico. Especialmente cuando se trata de la adoración, cuando se trata de la exaltación de Dios, se trata de quién es Dios, no se trata del ánimo con el que llegaste, no se trata de si las circunstancias son favorables en ese momento o no, sino se trata de quién es Dios. Y esto, entonces, debemos de esforzarnos de de verdad a llenar, a repletar nuestras canciones de la palabra de Dios para que así las personas, en realidad, puedan ser movidas por la palabra de Dios a adorarle. Sí, así es de que abogamos a todos aquellos que están a cargo de escoger canciones, o sea, de poner en eso en mente. A mí me pasa, a veces, si yo lo trato de decir al abecedario, lo tengo, lo tengo que cantar porque así me lo aprendí. Entonces, podríamos decir que lo mismo con la palabra de Dios en canción. Así es, sí. O sea, le puedes, este, recordar gente que, mucha gente puede, no sabe recitar el Salmo 23, pero sí saben. El Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, y empiezan a, se la cantan, se lo saben todo, lo recitan todo el Salmo 23 y no saben que lo podían recitar sin cantar. Sí. Por eso es de que es importante lo que dijiste ahorita tú de poner este, repletar nuestras canciones con la palabra de Dios. Muchas veces los que nos consideramos creativos tratamos de ponerle de más. Pero está bien, la creatividad está bien, pero, este, siempre y cuando esté fundada en la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios definitivamente tiene que tomar prioridad número uno en las canciones. Y como tú ya lo mencionaste, desde el principio al fin del servicio, la palabra es prioridad. Así es de que oremos la palabra, leamos la palabra y cantemos la palabra. Amén, así es.